Buenas noches amigos, acá el hombre Manga Palusa con su programa Manga Palanga les va a presentar ahora un nuevo ciclo de reportaje y concierto en Esgremi así que prepárense para todo el mundo Ander y nuevos discos en Sputnik Radio ¡Dispáramelo Marito! Manga Palusa Manga Palusa Manga Palusa Manga Palusa Manga Palusa Manga Palusa